SET LIVE con DJ GENGY Llega al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo el caparate El traje combinar con la Mercedes Granate No hay otro por más que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Hasta luego hecha suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pidas como quien graba con B, Stai B Salir a las amigas del party, ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con las notas rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo DJ Genji, in the house Orte toca, 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 or Money, 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 money. We're the money. Yo pita con mi cuerdo, toro con mi Cuelto. Digo con mi cuerdo, cuelto. Yo pita con mi cuerdo. ¡Oh! Hoy te toca, 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 hoy te toca. Me baño con aceite de los dioses, billboard, me llama pa' que pose, pose. Un marido famoso que calza doce, y tú con el tuyo que no conocen. Dolce & Gabbana & Louboutin Nunca te compadre estileno, fabuloso y perra al frente I trust, with my money get done, with my money get fucked for my money Tengo mi visa, I trust, with my money get fucked for my money Tengo mi visa, money, 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 I trust With my money get done, with my money get fucked for my money Juego a la lata, juego con Rossi, ella es tinto, vamos a darle entre dos La pongo en cuatro, en una brilla y la calibro como un gros El cherry la ropa le quitó, ella la leche me sacó Se la bebió colo colo y hasta una patilla se tragó El cherry la ropa le quitó, ella la leche me sacó Se la bebió colo colo Yo pito con mi cuerto, bebo con mi cuerto, sigo con mi cuerto Yo pito con mi cuerto, bebo con mi cuerto, sigo con mi cuerto Yo pito con mi cuerto, 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 cuerto Cuarto, 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 cuarto Hoy te toca, hoy te toca Soy morrito Hoy te toca, hoy te toca Hoy te toca, hoy te toca Z-Live con DJ Jengi Ese culito me tiene pensando Estoy loco en meterle con to' Tú es que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si sos natural o lo decilitón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Mueve ese bombón Mueve ese bombón Son un bombón Mueve ese bombón Mueve ese bombón Te calo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que se enpegota con la de la botella La reina detectó la mamá, mazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena Se me paró el tentaculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena Lo tengo como una antena Te voy a comer de desayuno y de cena Bum, bum Pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Bum, bum Pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pensando Estoy loco en meterle con to' Estoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas Te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón Món, shake it. Shake it, big, bam, bam. Rumpen, shake it, big, bam, bam. Rumpen, shake it, big, bam, bam. Rumpen, shake it, big, bam, bam. Muévelo, hey. Squake 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 it, big, bam, bam. No como es la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema calorías con el cardio, pa' correr los lakers que llegaron los warriors. Yo soy la corriente, siete los kilovatios. Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio. Pum, pum. Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar, tú quieres la orden. Pum, pum. Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar, tú me dices en dónde. Ese culito me tiene empezando, estoy loco en meterle con todo. Yo el que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales los de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón. Muévese bomb, muévese bomb, muévese bomb, bomb, bomb. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb. Muévese bomb, muévese bomb, muévese bomb, bomb, bomb. Ésta no, ésta sí, ésta no Ésta no, es así Esta no, esta sí, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta no, esta sí, esta sí, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta sí. Baby la nota ya está haciendo efecto, mi mundo está vio y me siento perfecto, porque estás tú aquí moviéndote así no pares, baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes, porque la nota ya está haciendo efecto, mi mundo está vio y me siento perfecto, porque estás tú aquí moviéndote así no pares, baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes. DJ Genji in the house. El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia, que rico tu mama, te voy a dar la permanencia. Ese es totito en la eminencia, joder le tengo licencia desde que fuimos a Florencia. Se puso más picha, pero no pierda la esencia. No, no, de Carola. No, 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 anda sola. No, no, no le diga hola. O va a ser otro pa' la cola. Dime, mami, ¿qué es lo que? Tengo penedor pa' tu estrés. Grrr. Ja, 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 ja. Los cachetes te voy a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado. Como fumo blonde, ya me haces los helados. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara. En su mod de puti, sabe que me lo para. Mami eres la para, ando con la que dispara. Nunca te otra gota, menos me dice para. Ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto. Pa' mí no te enamores y te doy una chupa de voto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo, te compro todo tu antojo. Cualquiera lo dejo, cojo y lo será porque lo cojo. Por el dolor, los ojos rojos. Ábrate como un cerrojo, ja. Pa' meterte duro en carne y natao. Nunca mal hablao, siempre con cuidado. Porque han traicionao. Te grabó con el 13. Si lo chupas, más me creje. Tengo que meterte a veces pa' que no guarde ya meje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe. Yo sé que eres ni fómana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe. Yo sé que eres ni fómana, por eso a ti te traje. Ya me di cuenta. Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto. Chicos, no le mientas. No te digas la película, que ella es la película y de las que no se renta. Sube ese culito, os comentan. Una bad bitch, girl de los noventa. Esa carita agridulce es la que me tienta. Una bitch y una menta. Pa' mamártela y rompértela. Bajo pa' tu cancha y huéchártela. Si tu amiga quiere, pues invítala, pues invítala. ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra, no. Tú eres diferente. Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente. Tú haces lo que a ti te la gana, gana. Siempre picheja, me nace el perrejo. Llama, llama. Tú eres de las que sale. Tarde en la noche, pero sin dejarse ver. No, no. Se dejó y no va a volver. No, no. Ahora está mejor soltera. Sale sin hora de llegada, nadie dice nada. Hace lo que quiera. Hace lo que quiera. La calle prende en candela. Y antes de fandarse, prefiere sola tocarse. Eh, eh. Parece colombiana, le dicen las fuerces. No necesita un hombre pa' ti que buscarse. Ella se la vive bailando. Oh, oh. Tiene toda la disco mirando. Eh, eh. Porque tú no eres como otra, no. Tú eres diferente. Ay, ay. Viviendo la vida loca. Siempre encuentro en la corriente. Ay, ay. Tú haces lo que a ti te la gana, gana. Ah, ah. Siempre picheja, me nace el perrejo. Llama, llama. Ah, ah, ah. Yeah. Con el panty, con el pink lane. Yo te lo quiero quitar. Dime qué tengo que hacer. Para hacerte mía. Ajá. Para poder buscarte. Y decirte par de cosas. No puedo aguantarme. Yeah. Yeah. ¿Qué? Y ahora es Christian Dior, boto la surachi. Ponte el pantycito Versace, está cabrón. No sé si me cachi, yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian Dior, bato la surachi Ponte el pantycito, besachi, está caro No sé si me cachi, yo te quiero hacer mía Subo un video con mis temas de bikini partito Ya puse a mi reina como baila de disco Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, reando, no he hecho belly rante Yo estaba loco por probarte Bronciadita, se dueña en el sol, ey En la pollita, chupando bombón Cuerpo de botellita, como la chandón Va pa'l barrio, campea y escucha ningún flow, ey Ahora es Christian Dior, bato la surachi Ponte el pantycito, besachi, está caro No sé si me cachi, yo te quiero hacer mía Ahora es Christian Dior, bato la surachi Ponte el pantycito, besachi, está caro No sé si me cachi, yo te quiero hacer mía Let's go Es lo que hay, pa' toda aquella, aquí se luzca Quiero que me ve, que es super fine Es que quiero sentirme contigo fine Contigo me motivo, por eso eres mi lady Contigo me motivo, contigo me motivo, contigo me motivo Piggardy, Piggardy Piggardy Con el opalente, mi también te volví pura Es lo que hay, pa' toda aquella, aquí se luzca, así decía, cuando empezaba, cuando cantaba, le entretenía, se siguió, es lo que hay, pa' toda aquella, aquí se luzca, así decía, cuando cantaba, cuando empezaba, le entretenía. Me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay bodas, y ti me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevarla toda, pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Kitty, vamo' a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonríen las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ey, saluden a Kitty, vamo' a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia, en Kinder María, y mi primer amor, se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana, que ni yo sabía, otra en San Antonio, que me quiere todavía, y las de PR que toita son mías, una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona, que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas por la mansión, el día que me calles te envío la invitación, muchacho, deja eso, ey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay bodas. Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto, tato, 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 t Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Cantando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán. Si te mando un fueguito es que me tienes caliente, tú estás dura de cuarta y más rica de frente, eh. Mami, yo la llevo al oeste, eh, se parte este, ay. Baby, yo quiero darte la buena noche pa' que te apuestes. Y si será, pa'l fin nos vamos. Y aquí, ojalá digas que sí, vamos a darle que andas bonita y suelta, bonita y suelta. Se vejo del gato y tiene cinco de respuesta. Yo quiero saber con qué pantisita te acuesto. Baby, dime si tú estás puesta. Ojalá y tenga suerte, eh, porque no cualquiera puede llegarte. Pero ya voy a mi pateo y tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más que rearte. Ojalá y tenga suerte. Ojalá y tenga suerte. Pa' ganarte y por más que me ignoraste, imposible ignorarte. El sol al lado tuyo no es tan brillante. Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte. Tú eres arte. Porque tu flow Dios lo bendiga. Llega hasta la baby y te ligan. Atominal y sin hacerte la barriga. Tu ex todavía te hostiga porque tú estás cotiza. Toda la marca actualiza. Baby, si fueras cristiano hoy te puedo bautizar. Quítate toche. Ya te la quiero ver. Que tú estás trendy sin tenerte que joder. Vente conmigo. No podemos perder. A ti te va a correr. Ojalá y tenga suerte. Porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mi pateo y tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más que rearte. Y yo pagué pa' verte. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti. Taba con alguien pero ya estoy free. No estás pa' revivir viejo tiempo. No salgo a ese tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé más de ti. Taba con alguien pero ya estoy free. Taba con alguien pero ya estoy free. No estás pa' revivir viejo tiempo. No salgo a ese tiempo. Trata. No. Nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos pa' la seca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos pa' la seca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer y nos pudemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te ponía a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaeton Conta con el rojo si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así El día que te conocí lo sentí, me dejé llevar Me morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaeton Conta con el rojo si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good night ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acerques con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto terminará mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Y brindis vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Y brindis vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola si estoy mejor Asistirme mi amor Lo que no te quiera, o sea, tú eres la primera Ojalá algún día mi filosofía entendiera así total Pa' qué dañarse la mente, si os que no ven corazón, que no siente Ay, 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 oh Me acostumbré a que así es el amor Ay, 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 oh A veces ella y a veces soy yo Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola si estoy mejor DJ Genji, in the house Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y al tipo le falló y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y al tipo le falló y por eso se va a rumbear Se la sacó, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, necesito un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Ella lleva un tiempo solia Pero en las redes no sube na' Ey uuuh No uno me guiñaar UHi Ui Quiere fluir cansa de pensar Ay Dentro la iba a quemar Ay Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse Eso lo quiere Party, 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 party Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota Yo te acepto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tata sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rob Tú me gustas ver, me gustas ver Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champar Corriendo conan, bebiendo champán Mañana te compro un Tricon Ey, ey Tú te mueves rico como los Day Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo te importo, tú te aportes ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Dime quién se atreve ¿Qué es lo que pasa aquí, né? char laucha Toda 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 laucha Dentro del lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasó en todo domingo La Rosalía Omega Te bloqueé Insta pero por otra cuenta Veo tus historias Tus números logré No sé pa' qué es y me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles Que me besaste Uyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide